Me agravo cerrar estos encuentros de posgrado con este coloquio que han organizado los estudiantes, ustedes como estudiantes, entonces tenemos la posibilidad de escuchar hoy día a Santiago García Navarro, en una conversación moderada por Soledad Pinto, estudiante del doctorado en Artes. Así que no me voy a limitar a entregarle la palabra a Soledad y agradecerles mucho la organización, agradecerle mucho a Santiago que nos va a hablar hoy día sobre las ficciones, el imaginario, las crisis de esas ficciones. Así que te doy la palabra, Soledad. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo voy a hacer una pequeña presentación de nuestro invitado Santiago, a quien conocí en 2015, así que ya son seis años y que han transcurrido muchas cosas desde que nuestros caminos se cruzaron. Santiago García Navarro estudió letras en Buenos Aires y Río de Janeiro, que escribe ensayos críticos sobre artistas contemporáneos y ha colaborado como escritor y editor en proyectos de artistas. Y en 2021 la editorial Ripio publicará su libro ensayo en ficción, tal vez ya lo publicó Santi, no sé. Estamos hace mucho tiempo a punto de... Bueno, está a punto de ser publicada Un Reino Junto al Mar. Y bueno, Santiago, paralelamente a su trabajo como escritor y editor, también trabaja como curador. Una de esas exposiciones, de las exposiciones curadas por él, son la exposición Trust in Fiction en Crack, Alsacia, junto a Elfi Tarpin, y expuso con Carla Sacagnini en 2017 en el Espacio 68 Art Institute en Copenhague. En 2019, perdón, editó Corrosión y Anomalía, Perspectivas sobre el Arte del Siglo XXI Boliviano, un volumen sobre el arte contemporáneo boliviano, y está en preparación. Luego me acaba de contar Santiago que publicó el segundo volumen y el tercer volumen viene en camino. Desde 2009, Santiago dictado Seminarios de Arte Contemporáneo en el Programa de Arte de la Universidad de Itela, en Buenos Aires, y actualmente en la Universidad Nacional de Arte. La exposición de hoy de Santiago va a tratar sobre qué clase de ficción trabaja el arte contemporáneo, o cuáles son estas nuevas estrategias artísticas de coexistencia o juxtaposición de situaciones, objetos, narraciones ficcionales, con situaciones, objetos y narraciones no ficcionales que se dan en este espacio tan singular que es el espacio al arte. Nada, Santiago, te damos la bienvenida, gracias por estar acá, y estamos muy expectantes de tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Sole, gracias Pia, y gracias a la Universidad por la invitación. Estoy muy contento, sobre todo, de volver, aunque sea virtualmente, a Chile, un país que amo y que no piso hace 12 años. Voy a leer. Entonces, preparé un texto, espero que sea con un tono lo suficientemente oral como para que lo puedan seguir sin dificultades, pero antes quería hacer un comentario mínimo sobre la imagen que se ve ahí, la ven bien, ¿no? Bueno, es una de las obras a las que me voy a referir, es una artista argentina que se llama Ivana Bolaro, es de 2018, es un cartel, un cartel hecho en chapa, en su porte de madera, es una forma como de publicidad que ya está en desuso, realmente para señalar la existencia de alguna tienda, y lo que hace Ivana es tomar ese soporte para, por otro lado, combinarlo con el típico anuncio que se hace en muchas películas acerca del carácter ficcional o no ficcional de lo que se va a ver. La película que ella toma de referencia es una película significativa para sus intereses, que es F for Fake, F de falso de Orson Welles, una película de los 70, que trata sobre la vida de un falsificador de arte. Y lo que hace Ivana es modificar una sola palabra, sustituir una sola palabra, que es, en lugar de Film, película, dice Area. Entonces, lo que acabamos leyendo es, todo en esta área está estrictamente basado en los hechos disponibles. Lo interesante de esta formulación específica es que en ningún momento se utiliza el término ficción, sino que habla de una manera más abierta, más ambigua de hechos disponibles. Bueno, en su momento retomaré esta imagen, pero quería que nos acompañara desde el principio como anclaje de la primera parte de la exposición, que es únicamente teórica. Entonces comienzo con la lectura. Antes de entrar propiamente en el tema de esta exposición, me gustaría señalar cuatro problemas que se presentan frecuentemente cuando hablamos de ficción. El primero es la alta polisemia del término. En el habla cotidiana, ficción se usa muchas veces como sinónimo de engaño, sobre todo en el sentido de un montaje o puesta en escena que esconde alguna verdad. Con esta carga se usa especialmente para lo de política. Pero ficción puede confundirse también con otras formas de la mentira, con la ilusión, el sueño, diurno o de reposo, el juego, el mito, el camuflaje y varios otros términos. El segundo problema está ligado a un lugar común de largo arraigo, tanto del discurso coloquial como de la crítica de la vida, que consiste en oponer la ficción a la realidad, como si estos términos se definieran por exclusión mutua. Ficción es lo que no es real, lo real es lo que no es ficción. Es justamente de esta perspectiva que nace el uso del término ficción como sinónimo de engaño. El tercer problema es que se han hecho escasos esfuerzos por construir una teoría de la ficción para el arte en general, con arte me refiero a artes visuales, sobre todo, lo que se llama historia del arte, y para el arte contemporáneo en particular. Una excepción en este sentido es la obra de Jean-Marie Jeffert, lo puedo escribir en algún momento, y en particular el libro ¿Por qué la ficción? de 1999, que propone una descripción de las características de la ficción de una manera lo suficientemente maleable como para ser aplicada a todos los medios artísticos. Es a este autor a quien voy a recurrir más de una vez. El cuarto y último problema es la sinonimia, muy habitual también, entre ficción y narración o narrativa. En inglés, por ejemplo, el término canónico para referirse a la narrativa de un autor es fiction. Esta otra sinonimia, de hecho, proviene de la teoría y la crítica literaria, el campo por excelencia donde se hace teoría de la ficción. Pero cuando nos salimos de ese ámbito para referirnos a ficciones no literarias, la sinonimia puede convertirse más en una traba que en un recurso. Bajo el peso de esta tradición, la pregunta que surge inevitablemente es ¿Existe la ficción no narrativa? Schaeffer sostiene que, en sentido estricto, la narrativa corresponde a los dispositivos ficcionales que involucran la figura del narrador, lo cual se limita a la narración en primera o tercera persona en los textos literarios, a la voz en off en el cine, y a recursos afines en el teatro. Pero según una concepción más amplia y más usual, hay narrativa en todo dispositivo ficcional que cuenta una historia, sea mediante la imagen en movimiento, en general, y ya no solo la voz en off, sea mediante el diálogo entre personajes y la asociación de escenas en el teatro, sea mediante cualquier forma de escritura de ficción, sea mediante una asociación de escenas pintadas, como en la versión que hace Botticelli de la historia de Nostalio de Leonesti, del de Camerón. Límites borrosos. Este es el primer subtítulo introductorio. El segundo es Límites borrosos. En la producción crítica sobre arte contemporáneo, son frecuentes las menciones a obras que ponen en crisis los bordes entre ficción y realidad. Es una afirmación cierta, que se inscribe dentro de los modos operativos del arte postautónomo, a partir de, esto según la región de la que hablemos, las décadas del 50, 60 o 70, pero difusa, porque pocas veces se aclara en qué consiste esa ambigüedad o disolución. Además de que suele darse por sentado que si esos bordes están difusos, es porque rompen con una suerte de norma tácita, en verdad aristotélica, según la cual la ficción, según la cual ficción y realidad tienden a ser, o son por definición, entidades nítidas y estables. La mayoría de las apreciaciones de este tipo, por otro lado, en lugar de precisar qué se quiere decir cuando se habla de ficción, caen más bien en la tentación de imitar el desdibujamiento de fronteras al que se refieren. La paradoja es que, para hacerlo, necesitan sostener la oposición binaria realidad versus ficción. Para escapar de este encierro, en 1991, en el campo de la teoría literaria y desde una perspectiva antropológica, Wolfgang Isser propone una reconceptualización del ficticio a partir de una tríada de elementos. Lo real, lo ficcional y lo imaginario. El libro se llama Lo ficticio y lo imaginario, por lo menos en la traducción portuguesa que manejo, el original es alemán, perspectivas de una antropología literaria. Hasta donde sé, no se ha publicado en castellano. y se sostiene que, en todo texto ficcional, el elemento ficción consiste propiamente en el acto de fingir, que opera, por un lado, repitiendo en el texto elementos de la realidad social, sin agotarse por eso en la mera referencia a esa realidad. Y por otro, dándole forma a la dimensión emocional o sentimental de esa realidad, que sería el imaginario. El imaginario que nosotras experimentamos de modo difuso, informe, fluido, y sin un objeto de referencia, adquiere en el texto ficcional una configuración determinada, dice Isser, diferente de los fantasmas, las proyecciones y los sueños diurnos, por los cuales lo imaginario penetra directamente en nuestra experiencia. Así, gracias a la capacidad configuradora del acto de fingir, lo imaginario adquiere un atributo de realidad. Es decir, se realiza parcialmente. Del mismo modo, gracias a la capacidad de duplicación diferenciada del acto de fingir, lo real parcialmente se desrealiza. El acto de fingir consiste entonces, dice Isser, en una irrealización de lo real y una realización del imaginario. De lo que se desprende que el par ficción realidad, lejos de ser una oposición de términos sin comunicación entre sí, es un entramado complejo según el cual la ficción solo existe porque puede nutrirse de lo real y porque genera efectos en él, con la mediación del imaginario. Duplicada de forma singular en un texto literario, la realidad se convierte en signo mediante el acto de fingir y el imaginario en un efecto de lo que la realidad duplicada refiere. Definición de ficción. La perspectiva antropológica de Schaeffer y antes la de Isser permite entender que lo que llamamos ficción y que normalmente asociamos con las artes en general, es en realidad una constante en la historia humana, detectable en todas las culturas. Según Schaeffer, experimentamos desde líneas en el juego y en otros espacios transicionales un estado de ficción, así la llaman, que él define como, lo cito, la puesta entre paréntesis de la cuestión de la veracidad y de la referencialidad de las representaciones propuestas a la atención verbal, a nuestra atención verbal y a la aprehensión perceptiva. La ficción privada del niño, como sería una idea o una noción, de la ficción privada, que juega a ser Superman y la ficción real, otra noción, en este caso de Isser, del adulto que, mientras espera a la persona que está llegando tarde a reunirse con él, imagina las diferentes causas del atraso, son ejemplos cotidianos de este estado de ficción. Uno de los propósitos de Schaeffer es tratar de determinar las constantes ficcionales presentes en todas las artes, y qué formas específicas adoptaría en cada disciplina y género artísticos o, más pormenorizadamente, en cada dispositivo ficcional que pueden ser compartidos por diversos medios artísticos. Schaeffer se corre así del campo propio de la teoría de la ficción del que proviene y busca definir la estructura constitutiva de la ficción. Para él, tres características definen lo ficcional. En primer lugar, la ficción es un fingimiento lúdico compartido, esta es la primera noción, fingimiento lúdico compartido. Es decir, una forma de imitación de como si, de mímesis, es el término que utiliza, de como si, a la que se juega con la anuencia y participación de otros, muy distinta del fingimiento serio, que se hace con la intención de que la receptora no sepa que se trata de un fingimiento y, por lo tanto, caiga en el engaño. La idea de pacto ficcional, muy extendida en la teoría literaria, se vincula con la idea de fingimiento lúdico compartido. Todes, artistas y espectadores, sabemos que se trata de ficción y decidimos jugar ese juego. En segundo lugar, el objetivo de la ficción es la composición de un universo ficcional. Dice Sheffer, y lo cito, la función del fingimiento lúdico es crear un universo imaginario y empujar, acá el universo imaginario es lo mismo que el universo ficcional, y empujar al receptor a sumergirse en ese universo. No inducirle a creer que ese universo imaginario es un universo. real. Sheffer toma el concepto de otro teórico de la literatura, Thomas Pabell, y refiere, concepto que refiere a un universo que es como el universo actual y en el cual estamos inmersos como lo estamos en este universo actual. Este universo se compone por lo tanto de elementos que, independientemente de su grado de fantasía o inventividad, se corresponden de una u otra manera con el universo actual. Individual, perdón, individuos, personajes, hablamos en términos de ficción, espaciotiempos, acciones, temas, etc. Lo que no significa que no existan universos ficcionales no narrativos y lo que no significa que no existan universos ficcionales sin personajes, por ejemplo. Esto último sería bastante propio de la pintura, de la ficción pictórica. En tercer lugar, se accede a ese universo ficcional mediante un proceso de inmersión ficcional. Este es el tercer término significativo, inmersión ficcional. La inmersión ficcional es un estado mental investido de afectividad que nos permite activar o reactivar el proceso de modelización ficcional y lo hace llevándonos a adoptar hasta cierto punto la actitud que adoptaríamos si nos encontráramos realmente en la situación que la modelización ficcional repite. Lo cito a Sheffer. Para que una ficción funcione, dice, debemos ver el paisaje pintado, asistir al atraco filmado, revivir la disputa de pareja descrita. Que la ficción funcione significa que nos permitió hacer la inmersión ficcional. Ficción no binaria y universos interseccionales. La idea vanguardista y posvanguardista de disolución del arte en la vida social que llegó a enunciarse en algunos casos como ataque a las formas ficcionales, ilusorias, engañosas del arte, por ejemplo, en los manifiestos de los movimientos concretos y posconcretos latinoamericanos, corresponde todavía a un paradigma binario, jerárquico y filosóficamente idealista en el que la ampliación y triunfo final de la vida sobre el arte constituye paradójicamente la razón de ser del arte. A partir de los años 70 u 80, según la región de la que hablemos, esa lógica binaria va siendo desplazada por la de diversas formas de coexistencia y tensión entre ficción y realidad. Habría que decir de nuevas formas de coexistencia y tensión entre ficción y realidad. Y ahí el imaginario aparece como elemento más definido y a veces protagónico, una de cuyas funciones es hacer visible el enlace entre ficción y realidad. Un ejemplo de esto último es la obra acá, ya entro a referirme a las obras de los artistas, es la obra Area de Iván Abolado. El cartel que dice todo en esta área está estrictamente basado en los hechos disponibles en inglés, produce una ficcionalización por señalamiento. También, de otra manera, una ficción por refracción. Se nos pone ante la situación, se nos pone como espectadoras, ante la situación de volver a ver el entorno en el que estamos en una clave ficcional. porque se nos abre la puerta a un campo imantado donde lo imaginario en estado informe contiene en sí todo el potencial para volverse ficción, es decir, para configurarse. Y la configuración depende de la espectadora. A una mínima determinación lingüística, que es ese texto mínimo, le corresponde una máxima indeterminación imaginaria. es el imaginario en su punto de mayor dilatación y la ficción en su punto de menor despliegue. De otra manera, porque el artista consigue señalar en su máxima extensión, digamos así, el potencial del imaginario, es que en esa instancia la ficción tiene un poder configurador mínimo. La ficción está en nuestra mente. En verdad, lo que se señala es eso, que la ficción está en nuestra mente. Una vuelta sobre la idea cageana de que la música está en nuestros oídos. Imantar un campo significa realizar un campo imaginario en su mínima determinación. No aporta contenidos formalizados, sino que establece un límite exterior, no fijo. Direcciona las fuerzas y emociones hacia múltiples posibles. Cualquier idea a su vez puede determinar rápidamente esos posibles. El hecho de que el arte contemporáneo ponga en crisis las fronteras entre ficción y realidad no significa que las artistas pretendan confundir a los espectadores, haciendo pasar lo ficcional por real o viceversa. Hay artistas que lo pretenden, pero por lo general son obras no muy bien logradas. lo que intentan más bien es indagar en las formas en que actualmente, por efecto de una cantidad de causas que exceden en mucho la emergencia masiva de nuevas tecnologías, están modificando la distribución de los vínculos entre realidad, ficción e imaginario. Por otro lado, los artistas alteran fuertemente las marcas convencionales de ficcionalidad, características de los medios artísticos canónicos, como la pintura, pero también, hoy podríamos decir, como el video. El interés por obras actuales que borran los límites entre realidad y ficción, por lo tanto, implica la pregunta acerca de qué está cambiando en el presente en la relación entre realidad, ficción e imaginario. Hay épocas en las que la distinción entre lo ficcional y lo real se percibe de manera más nítida y duradera, más estable. Existe un universo ficcional, el de la obra de arte, existe un universo real y existen posibles combinaciones entre amos. Desde que hablamos de arte contemporáneo, lo que parece haber más bien es una tendencia a crear universos interseccionales entre ficción y realidad e imaginario, por lo tanto. la condición transmedial del arte contemporáneo originada entre los años 50 y los años 80 por acción de los conceptualismos de todas partes del mundo, de los cinco continentes, permite hacer obra ya no en un único medio que entrame en sí lo ficcional, lo real y lo imaginario, sino en diversos medios vinculados entre sí y permite intervenir mediante toda clase de dispositivos y recursos directamente en lo real y en lo imaginario. La estrategia de muchas artistas actuales, en efecto, consiste en hacer coexistir o en obstaponar situaciones, objetos y o narraciones ficcionales con situaciones, objetos y o narraciones no ficcionales. Y digo no ficcionales para no proponer una nueva oposición binaria que sería ficcional documental, que también están en crisis como parte del mismo proceso. Lo que genera múltiples espacios de intersección, indefinición, liminaridad. Una sola obra puede ser que se 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 a una misma obra porque ahí nos quedamos unos segundos sin audio si una misma obra por ejemplo ahí quedó gracias Soled estoy buscándola debe haber sido tres líneas atrás algo así era entre el límite ficcional y lo no ficcional y luego una misma obra por ejemplo una sola obra puede combinar una amplia variedad de dispositivos ficcionales en multitud de soportes y medios desplegados a lo largo del tiempo la acumulación a su vez de abordajes del mismo tema o del mismo personaje con distintos medios o combinación de medios y de estos con materiales documentales da paso a universos ficcionales altamente maleables es el caso del documenta del proyecto documenta 13 de 2012 de Mario García Torres voy a mostrarles algunas imágenes aunque la presentación necesariamente tiene que ser muy somera en la exposición que realiza en ese contexto el de la documenta Mario García Torres dedicada a Liguero Boetti el artista italiano Mario García Torres incluye obras del artista italiano y varios trabajos en distintos medios que él mismo Mario había realizado a lo largo de años en torno a Boetti el registro de una performance bueno una de las obras de Boetti es esta es una obra en proceso que hizo durante muchos años que se llama Mapa ahí la ven no me iba a detener en eso pero sí señalar que son obras en la exposición son obras de Boetti entonces por un lado de las obras de Boetti y del propio Mario García Torres entre otras cosas el registro de una performance en 2004 Shot of Grace with Aliguero Boetti hairstyle una ficción narrativa presentada en forma de una serie de facts creo que a continuación en uno de los montajes posibles Sharanau Wonderings Film Treatment o sea vagabundeos por Sharanau que es un barrio de Kabul capital de Afganistán un tratamiento cinematográfico de 2006 un ensayo audiovisual semi-ficcional titulado ¿Alguna vez has visto la nieve caer? de 2010 y dos películas que recuperan elementos de la nieve de los materiales anteriores T es una de ellas de 2012 entonces este es un ejemplo para mí muy claro de una ficción que al mismo tiempo de una ficción heterogénea que al mismo tiempo se compone de materiales que son notoriamente ficcionales como el caso de los facts que estamos viendo acá y otros materiales que no lo son en absoluto como por ejemplo a ver si tengo una imagen no como por ejemplo una película que es un ensayo fílmico que no tiene elementos de ficción y también por ejemplo esta otra película que es ¿Alguna vez has visto la nieve caer? acá simplemente vemos dos stills que es una es la crónica con una dimensión que nunca terminamos de saber si es o no ficcional en la que la voz en off de Mario García Torres narra una investigación que fracasa constantemente en la búsqueda que hace de el One Hotel que era un espacio de convivencia que funcionaba efectivamente como un hotel que Aguirre Boetti en los años 80 ahora no me acuerdo la fecha creo que en los 70 en realidad en los 70 hace instala en Kabul la capital de Afganistán entonces hay como diferentes estatutos posibles para lo lo ficcional por un lado en el sentido de que hay obra ficcional hay obra no ficcional y hay obras intermedias donde lo ficcional es una es probablemente una sugerencia o una búsqueda y esto último para mí es lo que más me interesa de esta de esta película estos trabajos plantean y en particular particularmente esta pregunta plantean una serie de preguntas en torno al estatuto de lo ficcional ¿qué pasa cuando se narra sobre un objeto de investigación que no está claro como objeto que se desplaza y que finalmente parece perder peso una investigación que pierde su objeto sigue siendo una investigación la narración genera sus propios sentidos independientes del objeto de investigación y eso puede ser una forma de ficción esta serie de preguntas son las que una película como esta ensayan universo ficcional transmedial por su carácter transmedial el arte contemporáneo tiende a generar universos ya no exclusivamente ficcionales sino heterogéneos con momentos ficcionales y con momentos no ficcionales es por esto que los universos ficcionales asumen formas fragmentarias y o se componen exclusivamente a partir de indicios que eventualmente permiten una reconstrucción ficcional de lo real en ciertos casos el universo ficcional se presenta en construcción se presenta ante nosotros espectadores en construcción y esa construcción depende de la espectadora que usufructúa de él a quien podríamos llamar usuaria y ya no espectadora este universo en construcción se define de hecho en su interacción con esa usuaria que puede ser la propia artista o puede ser una espectadora si la usuaria pasa a componerse con el universo ficcional hay una razón extra para considerar una nueva distribución entre ficción real e imaginaria una de las formas en que la ficción puede ser co-creada por la usuaria supone la existencia de un dispositivo en el sentido de un set de recursos o herramientas definidos por el artista de antemano que la usuaria puede activar para realizar su propia experiencia y desarrollar su propia parte en el proceso de creación en esta clase de obras la ficción suele servir de instrumento de subjetivación y el proceso de subjetivación derivar en una ficcionalización parcial de sí donde ficcionalizarse no significa desconectarse de la realidad sino más bien lo contrario en estos procesos de subjetivación performativos la subjetividad de la performer y acá uso el término performer en un sentido muy muy amplio y para nada exclusivamente en el sentido de un artista que ejecuta realiza una determinada operación performática entonces retomo en estos procesos de subjetivación performativos la subjetividad de la performer y las características psicológicas y físicas del personaje ficcional se van afectando y componiendo mutuamente a diferencia del proceso de creación de un personaje por parte de una actriz en una película o en una obra de teatro se trata de crear un personaje performativo ficcional como vehículo o procedimiento para producir en una misma un proceso de subjetivación fuerte incluso estructural es la ficción como estrategia para pensarse para proyectarse o reproyectarse para poner en crisis hábitos o modelos heredados para cuestionar códigos y tabúes en torno al sexo el género la clase la racionalización etc. por ejemplo el universo ficcional en una obra como The Mythic Being de mediados de los años 70 de Adrian Piper más allá de algunas decisiones que configuran el dispositivo del que el artista parte que es este Mythic Being es algo muy simple es ella caracterizada como un macho latino en los años 70 con toda la como decir como con todos los estereotipos visuales de esa figura y ella aparece por un lado en algunas publicaciones bueno en el Village Voice de Nueva York se ve acá de una manera bastante enigmática con textos tomados de su diario personal que son no son inmediatamente comprensibles para la lectora del momento para nosotros y también de apariciones públicas en la que ella se viste del ser mítico y a veces simplemente pasea y a veces hace algunas acciones más decisivas como por ejemplo acosar mujeres o atacar a hombres entonces voy a retomar el universo ficcional en una obra como Mythic Bing de Adrian Piper más allá de algunas decisiones que configuran el dispositivo del que el artista parte que es el Mythic Bing dependen del proceso que haga la propia Piper que es a la vez la autora y la y la usuaria la ficción funciona como un punto de referencia inventado totalmente diferente de Piper distante y próximo en extremo ella es una persona de origen negro pero de parte de su genealogía no es negra es blanca para usar los términos de la racialización y en el contexto estadounidense particularmente de New York Keenan que ya empieza a actuar desde muy joven tiene éxito hasta el momento en que declara que parte de su genealogía es negra y ahí es inmediatamente racializada ese contexto específico es el que la lleva a hacer este tipo de performance y a jugar con ese estereotipo pero no tanto hacia afuera aunque esa dimensión digamos política y denuncia empieza a insinuarse y va a pronunciarse en números posteriores sino sobre todo como un dispositivo que le permite a la propia artista empezar a interrogar sobre su propia racialidad ella convive con el ser mítico ni real ni humano porque es un estereotipo no es un personaje y en la convivencia en la superposición en la vida cotidiana entre esa dimensión ficcional la dimensión intramundana digamos o esa la de la experiencia cotidiana avanza el proceso de subjetivación extraño incómodo muy real y muy instigado por la ficción que Piper describe en detalle en sus diarios sobre el proceso efectos reales en casos como estos y en muchos otros la ficción produce efectos en tiempo real sobre lo real efectos de sanación o reconstitución por ejemplo tanto de alcance individual como colectivo la ficción puede favorecer el auto extrañamiento y la superación de límites personales como en la obra de Piper pero también como en la de otras performances feministas contemporáneas suyas como Lynn Hirschman y Suzanne Lazy el devenir un ser no humano como en la persona que se viste el traje de tortuga en la performance Timeless Alex Alex sin tiempo de Eduardo Navarro que ahora voy a mostrar o puede ser el sostén emocional y de gestión que permita mantener cohesionada una comunidad como en un proceso colectivo de largo aliento llamado Park Fiction que está activo en Hamburgo desde hace casi 30 años donde la ficción organiza y da sentido a las acciones de les vecines del barrio portuario de San Pauli Timeless Alex es una performance que se puede ver simplemente como performance y en ese sentido simplemente me refiero a solo al momento que estamos viendo a un performer lo identificado como alguien que sobre la terraza como en este caso no me acuerdo si en el MoMA o en el PS1 en la terraza de un edificio y vestido con este traje de tortuga a escala humana emula los movimientos de una tortuga o puede verse precisamente en el proceso de subjetivación que este dispositivo mínimo dispara y que implica un proceso mucho más largo que es anterior a la performance pública performance que puede además no ser pública y que continúa también después que puede continuar también después porque el objetivo de esta obra es que incluso uno puede en su casa realizar fabricando el traje correspondiente es entrar subjetivamente corporalmente en los modos de ser de una tortuga el modo de alimentarse el modo de caminar y por ejemplo y de ahí viene el título de la obra la experiencia de no tiempo de un animal como la tortuga la última peculiaridad que quiero destacar de la ficción en el arte contemporáneo es la conciencia de su carácter situado esta conciencia implica un posicionamiento filosófico y político relacionado no solo con la crisis de la centralidad de la historia del arte occidental sino también con la crisis de los sistemas que la fundamentan como el colonialismo y el patriarcado desde esta perspectiva la definición de ficción y sus variaciones en el tiempo dependen de una historia de la ficción que todavía no existe la relatividad del concepto y de la experiencia de la ficción se observan de muchas maneras por una parte dado que la relación entre ficción imaginario y real es constituyente de la ficción cuando una obra de arte se presenta en un contexto que no es de origen la recepción se realiza forzosamente bajo una nueva relación entre ficción real e imaginario por otra parte y como ya dije en el pacto ficcional las partes involucradas saben que juegan a la ficción pero a veces existe ficción sin que las partes entiendan que se trata del mismo tipo de ficción o sin que para una de ellas sea ficción esto ocurre por ejemplo cuando dos epistemes diferentes confluyen y este es otro de los factores que en un escenario global transmedial hacen que el arte contemporáneo entre comillas iluya fronteras pero se trata de fronteras entre lo real y lo ficcional sin más o entre los modos en que concebimos lo real y lo ficcional según nuestras propias epistemas bueno esta es la presentación mi intención era presentarles un mapa de lo que estoy investigando que está en proceso así que hay muchas cosas que menciono que podría sobre las que podría extenderme mucho y si hay algo en particular de lo que quieran que hablemos acá estoy muchísimas gracias Santi súper súper interesante quisiera dar la palabra a personas que que quisieran hacer preguntas yo tengo una después pero primero por acá si hay alguien que quiera hacer preguntas cuarto yo con la mía entonces Santi me pareció interesante la última idea en esta idea en el fondo en el choque de dos epistemes diferentes porque recuerdo esa performance de Coco Fusco y Pia se acuerda el nombre de la otra persona pero en el fondo ¿cómo se llama el nombre del artista? bueno no sé si la conoces fue mostrada en Buenos Aires también donde eran dos personas Gómez Peña que estaban caracterizados como indígenas de un país que no existía había una plaquita que explicaba unas islas del Pacífico creo que eran y tanto en en Estados Unidos como en España donde estuvieron y creo que también estuvieron en Argentina o hace poco el Malva presentó como unas capsulitas sobre ello toda esa idea de esta nueva de este nuevo espacio de esta nueva isla y que estas personas eran realmente originarias de ese nuevo nuevo territorio la gente pensaba que era verdad y esto realmente es como 2002 2003 y a mí me como desde mi propia episteme nunca habría pensado creo en incluso 2002 pensar que esas personas realmente pertenecían a este lugar pero la gente creía y se sorprendía algunos alegaban otros trataban de abusar a estas personas que estaban habitando una especie de caja de jaula en una situación de exposición como un zoológico humano entonces no sé si conocen la obra y puedes expandir un poco sobre esa idea del cruce de epistemes y cómo entonces se realizan estas filtraciones sí la recuerdo vagamente recuerdo haberla visto hace muchísimos años entonces no la tengo fresca me vienen imágenes de esa obra entonces no puedo hablar en detalle pero de lo que decís lo que me interesa recuerdo que esa obra en ese momento sonaba extraña sonaba como ajena al contexto de discusiones que se daban y vista hoy yo creo que tiene como 20 años esa obra o 15 vista hoy en un momento en el que estamos hablando mucho por ejemplo para usar un término de Silvia Rivera Cusikanki epistemes indias o cosmologías indígenas pero bueno epistemes indias porque vienen a cuestionar muchos modos de la modernidad de nuestra modernidad de nuestra contemporaneidad por ejemplo de nuestras relaciones con la tierra esa obra adquiere una como una una dimensión mucho mayor y particularmente lo que me interesa de lo que vos relatás es el hecho de que no importa que la obra no importa que el público crea que son que son personajes que son indios reales la función de engaño no es relevante en esa obra lo que es relevante es el hecho de que ponga en cuestión desde una producción ficcional las epistemes a partir de las cuales interpretamos nuestro entorno quiero decir no me parece que esa obra sea ineficaz por no poner en evidencia el carácter ficcional de los de la situación eso es otro el potencial que tiene ¿no? me parece también que es una obra que creo que en ese momento sobre todo estaba como más vinculada también a toda la discusión en torno a qué historias del arte se estaban construyendo y qué espacio le cabía al arte latinoamericano en esas discusiones porque se estaba construyendo de una manera ya como muy sostenida que hoy ya es como digamos la práctica de la mayoría de las investigaciones académicas por ejemplo una historia del arte desde una perspectiva latinoamericana desde una perspectiva no occidental entonces creo que la ficción ahí funcionaba como un modo de disparar un punto de vista que no estaba presente en el debate que era el de la epistemología sí me parece importante lo del punto de vista perdón Santi te interrumpí no eso es lo que la verdad que si tuviera más fresca la obra te podría decir algo más pero no sé qué te parece esto que digo que te hace pensar sí sí no estoy de acuerdo sobre todo que sí bueno hay obras que vuelven a repetir esa como esa cuando hablabas me acordé de esta una obra que yo miro mucho que es de Jonathan Zandrade o Peixe que reproduce un ritual ficticio de pesca pero no por eso los pescadores que aparecen ahí son reales y ellos realmente ejecutan su saber encarnado del espacio entonces lo que hablábamos con Pía el otro día es que esa obra no funcionaría sin ese saber real entonces como una conversación porque no se no se puede contractar actores para desarrollar esa acción y al mismo tiempo ellos están de acuerdo no sé alguien quisiera gracias Santi perdón alguien quisiera hacer una pregunta por acá yo quería hacer una pregunta bueno una pena porque parte de la pregunta era lo que hablaste tú justamente Soledad porque me interesaba esa cuestión de la conciencia carácter situado que hablaba Santi también cuando hablaba de la obra de Pipe Power sobre la subjetividad esa relación entre el personaje real por decirlo de alguna manera y la subjetividad que se que se o sea cuando creas ese personaje se encarna se encarna otro tipo de subjetividad o se crea una relación ahí y me parece como re interesante me gustaría como desarrollar un poco más esto yo estaba pensando por ejemplo en algunos artistas estaba pensando en The Chamber of Public Secrets que ellos crean esta especie de mock documentary que son como le llaman estética of journalism y crean como tienen un documental que se llama El camarada Alfredo que es como una ficción un carácter ficcional de de un chico que te viene fascista por ejemplo y también estaba pensando por ejemplo en artistas que asumen como la ópera para crear relatos hay una artista húngara que se llama Hannah Hannah Nemeth que ella realiza como óperas y hay una una por ejemplo una ópera que ella hace en un buffet de arquitectos donde los personajes como encarnan un hecho que sucedió en un hecho real histórico que sucedió sobre cómo se incriminó a unos judíos para acusarlos de haber matado a una persona o sea todas estas relaciones que se hacen en esta colisión de lo real y lo ficcional me parece súper interesante cómo lo hablas respecto a esto de la conciencia de carácter situado esta subjetividad me gustaría un poco que ahondaras un poco más sobre esto de la conciencia del carácter situado eso bueno es la parte que recién estoy esbozando pero digamos siempre tuve siempre tuve desde el principio de la investigación la sospecha de que por un lado era muy operativa la esta perspectiva antropológica a partir a partir de la cual algunos autores ensayan una definición de ficción de los cuales Sheffer como digo es para mí el que llega más lejos es más completo porque la perspectiva antropológica permite entender o permite sí permite entender el hecho de que la ficción no necesariamente es un producto occidental en primer lugar porque si fuera si la pensáramos exclusivamente como un producto occidental correríamos el riesgo de pasar por alto una cantidad de prácticas muy similares o iguales digamos definibles como ficción que tienen por ejemplo las comunidades andinas o de cualquier parte del mundo no fuertemente occidentalizadas entonces esa perspectiva por un lado y por la otra la perspectiva de que al mismo tiempo lo que se entiende en cada lugar o cada comunidad o cada grupo o incluso cada individuo por ficción tiene no siempre comparte las características que tienen otros grupos individuos etcétera y que entonces el concepto de ficción si bien tiene sus constantes al mismo tiempo es un concepto en negociación permanente y es un concepto en negociación permanente por cuestiones geopolíticas digamos por cuestiones geopolíticas que esa es una para mí de las dimensiones de lo situado de la ficción situada pero también tiene otras dimensiones como por ejemplo el género y así sucesivamente entonces geopolítica de género y también lo situado en el sentido de que parte de una comprensión es también un concepto en construcción en cada práctica en cada práctica artística y cada práctica artística va modificando el concepto de ficción porque el concepto de ficción en fin de cuentas no puede ser sino no puede producirse sino a partir del conjunto de prácticas que intenta definir entonces como entender para mí o pararse ahí en ese lugar en el que la ficción es una construcción es una es una entidad digamos una un tipo de práctica en construcción permanente creo que estos son como los diferentes aspectos que a mí me interesan cuando estoy pensando en la ficción situada en la existencia de desacuerdos esto para vos es ficción y para mí no es ficción porque no compartimos las mismas herramientas conceptuales los mismos repertorios conceptuales también o incluso como decimos puntos de anclaje similares porque nuestras epistemes son diferentes tomar conciencia cada vez más de estas diferencias epistemológicas me parece que comienza a enriquecer la noción de ficción también a desoccidentalizarla porque al mismo tiempo la teorización de la ficción es una teorización fundamentalmente occidental europea estadounidense bueno esto con respecto a la ficción situada con respecto a los procesos de subjetivación no sé si quieres que comente algo sobre eso Bernice sí me interesaría porque justamente con mi compañera luz que está ahí con el número no con el nombre sino con el número estuvimos haciendo una serie de ejercicios respecto a encarnar personajes desde la construcción de lo de lo femenino verdad y tema de género también entonces esto es como interesante lo que acabas de decir bueno pensando en esta obra de Piper también y esa relación esa tensión que se establece entre tu subjetividad por decirlo de alguna manera y la que encarnas como personaje en construcción eso me parece como bien llamativo lo que dijiste claro el caso de Piper de esa obra particular de Piper es como muy es muy crucial porque ella en ese momento no sé en esas primeras performances no tiene no tiene muchas antes de esta de esta serie de obras muchas de ellas performáticas que se admiten bien antes de esta obra incluso no es el caso de esta obra ella todavía no tiene un discurso feminista no se auto percibe como feminista es a partir de la integración que ella hace de cómo es socialmente subjetivada que ella empieza a incorporar preguntas después con con carácter feminista o sea lo que parte como proceso de subjetivación a partir de experiencias de incomodidad deriva después en una politización por eso también traía la obra de Eduardo Navarro para poner el foco no tanto en esa perspectiva de politización sino en lo que es lo que vendría a ser la matriz disparadora que es una un tipo de obra en estos casos performáticas en donde la la ficción es como un punto de tensión una referencia en constante tensión con el proceso de subjetivación que estoy haciendo entonces qué clase de ficción es esa la que yo utilizo para provocarme digamos para provocar mis mis las preguntas que tengo respecto de mí respecto de mí como individuo respecto de mí en inserción social respecto de mí en mis posibilidades de sobrevivencia incluso entonces cómo estoy utilizando esa ficción y qué clase de ficción es esa pensando desde lo que propone Schaeffer es una ficción muy delgada digamos así con muy poca densidad de información es una ficción mínima que sirve como contrapunto como provocación tanto interiormente digamos así cuando digo Piper son súper interesantes probablemente los leyeron ya las notes on the mythic thing creo que se llaman después les puedo decir bien las notas sobre el ser mítico que es el diario personal y ella va siendo capaz de registrar una un repertorio de tonalidades emocionales por ejemplo interiores y en su vínculo con gente que se encuentra en la calle muy complejo y de ahí empieza a extraer sus propias yo diría los recursos propios con los que después ella puede politizar Santi perdón que interrumpa es que estamos un poquito en el límite y hay una pregunta de Luz que tiene hace mucho rato la mano bien perdón por cortar pero para no sé si esto más o menos va a cerrar la idea es súper bien dale Luz ok gracias gracias Santiago me parece muy interesante tu texto gracias por tu tiempo por estar acá te quería preguntar hablaste varias veces mencionaste como como marco como frame de la investigación los distintos soportes la hibridez de soportes del arte contemporáneo que aparecen desde los 50 a los 80 y también aparece el cuerpo como lienzo en la performance y en ese sentido en esto de la ficción lo real entiendo que tu postura es dejarlo a la subjetividad de cada una pero para ti ¿qué reflexión haces sobre este tipo de performance como Marina Abramovic o Regina José Galindo actualmente donde por ejemplo ella es una guatemalteca que por ejemplo se se manda a poner oro en los dientes y durante la performance le sacan este oro de los dientes durante horas un dentista real en una silla de dentista real como para ilustrar el extractivismo ¿cierto? o se entierran bienales durante un día entero debajo de un vidrio esas performance que son reales de cosas reales que pasan ¿no? de cuerpos que son heridos ¿para ti eso está en el plano de la ficción de la realidad montada de una ficción maqueteada? me gustaría saber un poco tu opinión una pregunta no sé si la podría responder ahora porque porque precisamente cuando nos corremos de los de los medios como más estables en el arte moderno por tomar eso de referencia que tienen dispositivos ficcionales también estables lo que pasa es que la la comprensión de lo que sería ficción en una performance como las que mencionas no es inmediatamente clara porque precisamente las marcas de ficcionalidad las marcas convencionales de ficcionalidad no están ahí en mi investigación lo que más me interesa son las obras de diverso tipo donde lo ficcional aparece de una manera un poco fuerte digamos es como uno de esos datos que inmediatamente convocan tu interés aunque sea porque dudas del estatuto de lo que estás observando creo que la pregunta que haces está más cerca de la pregunta de si todo arte es ficcional todo arte es ficcional yo creo que no yo creo que depende toda práctica artística o expresión artística es ficcional toda obra es ficcional yo creo que no yo creo que depende mucho del contexto que la propia obra genera porque a veces la intención de la obra por más que utilices recursos artísticos la intención de la obra es no es generar un universo ficcional sino utilizar sino crear un modo de llamar la atención sobre una determinada problemática como en el caso de Regina José Galindo los dientes de oro creo creo que si lo lleváramos a ese plano deberíamos decir que todas las obras de arte contemporáneo son ficcionales y en ese punto para mí empieza a perder sentido la pregunta por lo ficcional específicamente no sé si alguna pista te doy con lo que dije y muchas gracias es que es interesante porque sucede de verdad pero también es producido o sea Regina Galindo no tiene dientes de oro hace todo eso para representar algo que es real in situ es interesante que cuando sucede la intervención al cuerpo es real es real pero no es algo que el dentista si es como eso no quiero tomarme más tiempo pero es muy interesante tenemos que poner término al coloquio porque estamos en el tiempo pero ha sido una exposición fantástica y a lo mejor Santi podemos seguir esta conversación claro cuando quieran más adelante los coloquios ya se cierran por este año y volverán en marzo y no 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 Gracias.